Hasta la Corte de Apelaciones de Temuco llegaron vecinos del sector Molco-Cautín para interponer un recurso de protección en contra de empresas que extraen áridos en el lugar, afectando así el sector debido a la contaminación de las aguas y la destrucción de los caminos debido al constante tránsito de camiones que durante la semana transitan por el sector. Lo afecta en primera instancia la agricultura. El agua está toda contaminada, han hecho los tremendos pozos donde han extraído áridos y después lo han rellenado con puros materiales contaminantes, ya nylon, plumavíc, restos de tambores, y nosotros hemos sido totalmente afectados en nuestro cultivo. Los caminos en el lugar se encuentran en reparación, sin embargo, antes de ser entregados ya están dañados debido al constante tránsito de camiones. Y tenemos el problema de camino, que el camino, tenemos la construcción de un camino que en estos momentos está en construcción y está deteriorado antes que nos entreguen el camino. Entonces vamos a recibir desde ya un camino marchado antes que ni siquiera se inaugure. ¿Eso ha debido al tránsito constante de camiones durante toda la semana? Horrible. Son caravanas de camiones, la extracción de áridos es indiscriminada para el sector. Es así como interpusieron un recurso que busca impedir que la extracción de áridos se siga realizando en el lugar. Este recurso lo que busca en el fondo en primer lugar es paralizar estas actividades de extracción. Estimamos que hay actividades que no están cumpliendo con las condiciones técnicas y legales para eso y lograr una nueva regulación de esta actividad para que sea respetuosa tanto del medio ambiente como también de las actividades del sector y particularmente de las comunidades indígenas que ahí habitan. Una medida judicial para evitar que el problema que estos vecinos viven desde hace ya algunos años siga aumentando con el latente peligro a la salud que la contaminación de las aguas pueda ocasionar, según afirman, y el estado de los caminos que día a día se deterioran más. Gracias.